Este es un labrador. Y este un Golden Retriever. Parecen iguales, pero si los mirás bien, los detalles muestran algo distinto. Estas razas comen, digieren y procesan la energía de manera diferente. En Royal Canin estamos obsesionados con estos detalles. Por eso, creamos fórmulas únicas para cada raza de gato y perro. Porque una nutrición específica puede transformar a tu mascota en un animal todavía más increíble. Royal Canin. Increíble en cada detalle. Royal Canin.